Santiago Arau, fotógrafo mexicano en compañía de Mónica Nepote y Óscar Benassini, presentó Territorios, un libro de gran formato con centenares de imágenes de distintos lugares de México. Estamos viendo desde arriba sobrepoblación, malas trazas, conectadas con los temblores que se mueven, y ahí hay otra conexión además, cómo se ven días de contingencia esto, y cómo se ve desde arriba la mala planeación, y cómo se ve que no hay bosques, la deforestación, y además que se ve desde arriba sociedades de consumo, que se ve desde arriba la central de Abasto, un mercado de 300 hectáreas. Arau expresó estar muy contento por el resultado de su trabajo, el cual le permitió recorrer y fotografiar desde el aire la geografía nacional con la ayuda de un par de drones. Salí de mi casa a viajar con un proyecto para tomar fotos con drones bonitas, y me encontré con un aprendizaje personal, que es lo que estoy haciendo en estas fotografías, y lo que quiero decir es una preocupación. Muchos le preguntan qué quiere decir con la exposición, qué quiere decir con el libro, no quiero decir nada, quiero enseñar y mostrar lo que estoy viendo. El libro está compuesto por 292 páginas ilustradas, por más de 500 fotografías, y cuenta con ensayos de Julia Carabias, Luigi Amara, Juan José Cochen, Vivian Abenshushan, Pablo Soler Frost y Sergio Ayala Blanco.